La compañía aérea de bajo coste, Buelin, apuesta fuerte por Lanzarote y lo demuestra con datos. Aumentarán 43% este año sus plazas, pasando de 174.960 a 249.960. Además, consolida dos nuevas rutas con Oviedo y París, a las que se sumará otra con Roma el próximo invierno. Un proyecto muy importante, una compañía low cost, pero que está funcionando perfectamente dentro del grupo IAC, los ingleses que están ahí los que marcando la pauta. Pero yo creo que Buelin ahora mismo es una de las compañías más dinámicas y más interesantes de todo el panorama internacional y nacional. Y yo creo que Lanzarote, esperemos, que aquí se demostrará durante esta mañana, que juegue un papel también interesante en ese proyecto de expansión y de consolidación de Buelin en el campo aéreo. En total, Buelin tiene con la isla cinco rutas nacionales y una internacional. Y además ha aumentado las frecuencias que mantiene con Barcelona y Bilbao. Buelin baraja también la posibilidad de ampliar la base que tiene en Canarias.